Buenos días, mi nombre es Marielena y yo pertenezco a la Iglesia Inmaculada Concepción. Estoy aquí para compartirles una reflexión sobre el Evangelio del día de hoy. Estamos en tiempo de Adviento y la lectura del día de hoy es de Mateo 21, del 28 al 32. Entonces vamos a comenzar con una oración. Pasemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este día que nos has regalado, Señor, porque nos das otra oportunidad para servirte, para seguirte. Aparta de nosotros, Señor, todo lo que nos aparta de ti. Aparta todo eso, Señor, que nos separa de tu amor, de tu misericordia. Te pedimos, Señor, que transformes nuestra vida y nuestros corazones. Que sea un Adviento diferente, que no sea como el de todos los años, que terminemos este Adviento como una persona nueva, como ese niño nuevo que nace en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, Dios Todopoderoso, que nos prepares, Señor, para transformarnos, que prepares nuestros corazones para cambiarnos, para que realmente seamos dóciles a tu palabra, para que seamos dóciles a tus mandamientos, para que seamos dóciles a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Por un juego deWhee. Lictura del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor de nuestro Padre y lo Espíritu Santo. Amén. Jesús agregó, pero dígame su parecer. Un hombre tenía dos hijos. Se acercó el primero para decirle, hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo Este respondió, ya voy señor, pero no fue Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero Entonces Jesús les dijo, en verdad se los digo En el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron Mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron Palabra del Señor Honor y gloria a ti, Señor Jesús Wow, que fuerte, ¿verdad? Porque nos dice que Un hombre tenía dos hijos y a uno los mandó a trabajar en la viña A los dos los mandó a trabajar en la viña Solo que uno dijo que sí y el otro dijo que no Pero el que dijo que sí, no fue Y el que dijo que no, terminó yendo Entonces Más adelante dice que Dice que Les pregunta a ellos, le dice, ¿cuál de los hizo lo que quería el padre? Entonces dicen, el primero El primero porque dijo que no iba a ir, pero fue Dice, y después dice más adelante Los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes Qué fuerte Porque a veces nos pasa que Vemos lo que ha hecho Dios en nuestra vida Y todavía no creemos Se nos manda, se nos pide, se nos exige Que Que enderecemos nuestro camino, dice Dice que Juan vino a abrirles el camino derecho Y ustedes no le creyeron Y hemos visto maravillas en nuestra vida Y hemos visto milagros Quizás hemos visto personas que han Que Que han tenido Una conversión Quizás hemos visto una sanación Quizás hemos visto Tantos milagros en nuestra vida Hemos visto la gloria de Dios Y a veces Dios nos pide algo muy pequeño Como lo es, por ejemplo, perdonar Como lo es, por ejemplo Apartar de nosotros Cambiar realmente Cambiar Ya sea El orgullo La soberbia La envidia El chisme A veces nos pide hacer eso Y vamos Y nos confesamos Y le decimos al Señor Que queremos cambiar Y Dios nos pide cambiar Y nosotros decimos sí Pero nos volteamos Y no lo hacemos Mientras otros Que quizás Ni siquiera están cerca de la iglesia Ni siquiera van a la iglesia Ni siquiera se confiesan Pero se esfuerzan En no caer Y en no tropezar Y ellos terminan Haciendo la voluntad de Dios La palabra de Dios Nos dice en alguna parte Nos dice que El que me ama Cumple mis mandatos Dios nos pide Una conversión Realmente sincera Una conversión Donde nosotros Nos esforcemos Por ser mejores Donde nosotros Realmente enderecemos Nuestros caminos Y realmente nos esforcemos Por ser mejores Y no caer Una y otra vez En lo mismo Una y otra vez A veces tenemos El corazón duro Para no ver Las maravillas Que Dios tiene Dice las prostitutas Por eso es que dice que Las prostitutas Y los publicanos Dice Creyeron ¿Por qué? Porque dice También dice la palabra de Dios Que a quien más Se le perdonó Es al que más se ama Es al que más amó Porque fue al que mucho Se le perdonó Pero al que mucho Se le perdona Es el mucho Al que mucho Pues Se le va a exigir Y vemos Y vemos personas Que quizás Llevan una vida Muy apartada De Dios Pero vemos Su conversión Y ahora Son personas Entregadas Y a veces Quizás Lo que a veces Vamos a misa Lo que nos decimos Que cumplimos Con la Cumplimos Con la sacramento Realmente Somos los que No hacemos La voluntad De Dios Lo único Que nos pide Dice Es Que le hagamos Caso Que hagamos Su voluntad Y que se nos pide En esta época De En esta época De Adviento Se nos pide Limpiar nuestro corazón De tanta suciedad De tantos resentimientos Guardados De hace Quien sabe Cuántos años Del chisme Del orgullo De la soberbia De la mentira Del odio De esa falta De perdón De la división Se nos pide Que limpiemos Todo eso Y que realmente No le digamos A Dios Si señor Yo voy a ser Una católica Que va a ir a misa Una católica Que va a cumplir Que realmente Transformemos Nuestras vidas Y seamos Uno nuevo Preparemos Ese Lugar Ese pesebre Que es nuestro corazón Para que el niño Dios Nazca En ese pesebre El niño Dios No va a nacer En un corazón Que está Sucio Dios nos pide Así como ese pesebre Había mucha humildad Porque era Porque él no escogió Nacer en un palacio Él no escogió Nacer en En riqueza Él nos pide Algo tan sencillo Que solamente Seamos Humildes Que realmente Cumplamos Lo que él nos pide Eso que tanto Nos cuesta hacer Nos pide cambiar La invitación La invitación hermanos Es que En que Nosotros No solamente Cumplamos de palabras Sino de corazón Y que realmente Transformemos Nuestra vida Para servirle a él Muy fuerte Este evangelio Del día de hoy Que no seamos Como aquel hijo Que lo mandaron A trabajar en la viña Y dijo Sí, sí voy Pero no lo hizo Dios los bendiga Dios los acompañe Feliz Navidad Que reciban A ese niño Jesús En sus corazones En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén